Buenas noches, jóvenes cafecultores, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas, ¿Verdad? A esta tu clase. Las comunidades generan espacio seguro para los niños. Siempre estamos en el curso gratuito trazabilidad social para los desafíos globales de el café. Es un privilegio poder entrar hasta el calor de sus hogares para poder llevar estas cápsulas de conocimiento que estoy seguro que hoy van a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes, ¿Verdad? Quiero recordarles que es necesario que llenen su asistencia cada vez que entra una clase. Si no pueden entrar en vivo a la clase, pueden verla en YouTube, ¿Verdad? Quedan grabadas las clases y usted puede llenar esa asistencia para obtener el noventa por ciento del total del curso que finaliza el próximo viernes veintidós de septiembre. Con eso usted es acreedor de su certificado. Así que solo quiero recordarles también, ¿Verdad? Que Jóvenes Caficultores es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura de Nestlé, ejecutado por la Fundación Condu Café y en esta ocasión en alianza con Sweet Contact. Así que los dejo con nuestros aliados de Sweet Contact para que prosigan con la clase. Feliz tarde. Muchas gracias, Julio, por la introducción. Buenas tardes, tengan todos y todas jóvenes caficultores. Mi nombre es Evelyn Moradel y formo parte del equipo de Sweet Contact. Estamos muy felices de estar con ustedes por acá en este módulo que empezamos esta semana que se llama Creando Espacios Seguros para los niños en las comunidades del café. Y en esta tarde pues tengo el honor de presentarles a la facilitadora del curso. Su nombre es Alison Stricker que es consultora que cuenta con más de siete años de experiencia en el trabajo con productores en ingreso digno con un enfoque en sostenibilidad y condiciones de vida de las familias productores de café. Alison pues ha vivido en Centroamérica, pero también ha trabajado en varios continentes en temas que incluyen derechos humanos, ¿verdad? De ingreso digno y medio ambiente. Así que va a estar el chat abierto para cualquier intervención, pregunta que tengan o comentarios y les animamos ¿verdad? A que pongan muchísima atención y que nos vayan comentando también desde ya de dónde nos están, desde dónde se están conectando. Alison, gracias por acompañarme, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias Evelyn y gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros esta tarde. Creo que algunos ya me conocen y bueno, si nada más arrancamos. Vamos a hablar de espacios seguros, por qué es importante generar espacios seguros en las comunidades capitaleras para niños y niñas. Y pues si pensamos en grandes, porque los jóvenes, los niños y las niñas son el futuro de la capicultura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar y aprender hoy? Pues sabemos que el trabajo infantil está presente en las organizaciones, en las empresas y las comunidades de café y esto es un problema en sí mismo, así como un síntoma de temas subyacentes. Hay que saber dónde mirar y cómo detectar casos reales de trabajo infantil. Los comités de prevención son un mecanismo inclusivo a nivel comunitario para prevenir, detectar y abordar trabajo infantil. Así que hemos hablado en el pasado de cómo definir el trabajo infantil, cómo detectarlo, pero no hemos hablado tanto sobre los comités de prevención y las posibles acciones que pueden tomar para detectar y para prevenir y abordar, ¿verdad? Así que nuestro mensaje clave de la clase de hoy es que es nuestra responsabilidad de detectar casos de trabajo infantil, entender sus causas y cómo pueden ser atacados. Trabajamos a nivel de nuestras organizaciones, a nivel de nuestras empresas y a nivel de la comunidad. Vamos a hacer mucha énfasis en el trabajo comunitario en esta sesión. Siguiente diapositiva. Como siempre, arrancamos con dos preguntas de reflexión personal. Si me pueden hacer el favor, lanzando el poll, vamos a hacer una prueba de conocimiento. Y como siempre, pues pueden escanear el código QR que van a colocar en la pantalla o pueden utilizar el enlace que estará disponible en el chat. Solo son dos preguntas. Les animamos a participar. La pregunta número uno. La pérdida de dos años de escolaridad en los niños y niños al ponerse a trabajar antes de tiempo provoca en el largo plazo que puede provocar el trabajo infantil o el trabajo temprano. Ahí ya estamos recibiendo respuestas. Y la pregunta dos. ¿Cuál es una barrera para el trabajo de los comités de prevención de trabajo infantil en la comunidad? Y esperemos que pueden estar para toda la sesión porque vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar aún en más detalles sobre los comités de prevención y un trabajo increíble que se ha hecho en Honduras a respecto. Listo. Vamos a dejar unos 20, 30 segundos más. Excelente. La respuesta correcta a la pregunta número uno es el dos. Puede resultar en un 20 por ciento menos de salario durante su vida adulta debido a la falta de formación por mano. Y la dos. También la mitad se han contestado de forma correcta con el número dos. Un reto, una barrera para los comités de prevención es la tolerancia por la comunidad del trabajo infantil. Así que esto es un tema bastante delicado. Es un tema arraigado en las comunidades y nuestras creencias, ¿verdad? Es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco y hay muchas, muchas formas y mecanismos para poder hacerlo. Bueno, finalizamos y regresamos a la presentación. Por favor. Y como mencionó, si tienen preguntas, comentarios o dudas, siéntense libres de siempre colocar en el chat. Ahora reflexionamos un poquito sobre el ejercicio. Para muchas familias, sobre todo con escasez de recursos, el trabajo de los hijos o hijas parece una buena solución y puede parecer una forma de combatir la pobreza. Sin embargo, el trabajo infantil tiene consecuencias graves a largo plazo, tanto para los niños y niñas como sus familias. Estos incluyen consecuencias sociales, físicas, psíquicas para los niños y niñas y también consecuencias económicas a largo plazo, inclusive para el país. La detección de casos de trabajo infantil es compleja, ya que la línea a veces es fina y hay un alto nivel de tolerancia en algunas comunidades. Una buena forma de hacerlo es crear comités formados por una diversidad de personas. Esta diversidad nos va a ayudar a traer opiniones diferentes y ver ángulos distintos en una misma situación. Bueno, ¿cómo hablamos en una sesión anterior, en el módulo anterior? ¿Cómo se define el trabajo infantil? Se define de dos formas. Se define dependiendo de la peligrosidad del trabajo y si impide con la escolarización o no del niño. Esos son los dos elementos claves y quiero que los tengan en mente durante esta sesión. Pero antes de hablar de cómo, cómo vamos a remediar o cómo van a trabajar los comités de prevención o los comités de trabajo infantil, tenemos que considerar las causas y consecuencias del trabajo infantil. Esto nos va a entender de dónde surge este tema, cómo podemos remediarlo mejor. Bueno, en la mayoría de los casos el trabajo infantil es a menudo un síntoma de un problema mayor como la pobreza y la desigualdad social. El analfabetismo, la falta de trabajo decente y la ausencia de opciones viables exacerban las privaciones a las que se ven sometidas familias y se ven obligadas a hacer trabajar los niños y niñas. Sin embargo, la pobreza no es el único factor que influye en el trabajo infantil ni justifica todos los tipos de trabajo. El trabajo de niños, niñas y adolescentes surge generalmente como una estrategia familiar, especialmente en las familias más necesitadas para lograr un aporte adicional de ingresos a sus hogares. Si los padres necesitan dinero, pueden pensar que los ingresos a corto plazo y las habilidades que pueden adquirir sus hijos y hijas en el trabajo superan las ventajas de la educación formal a largo plazo. Muchas familias dependen del trabajo de los niños y niñas para poder acceder a un ingreso que les permita subsistir. Esto es muy real, es muy legítimo, ¿verdad? Sobre todo lo vemos en los hogares monoparentales, en que su mayoría están compuestos por madres solteras con hijos. En estas situaciones, las madres se ven obligadas a asumir a la jefa del lugar y a compartir roles con sus hijos. Como dije, esto es entendible, pero el trabajo infantil tiene numerosas consecuencias negativas en los niños y niños y debemos conocerlos para poder concientizarnos más y luchar para evitarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues según la Organización Internacional de Trabajo, las consecuencias están a varios niveles, empezando por lo social y lo moral. El trabajo infantil puede profundizar la desigualdad, acelera los procesos de maduración de los niños, impide o limita el adecuado proceso educativo y restringe el futuro acceso a un trabajo cualificado. También puede ser que los niños enfrenten ambientes de adultos que a veces pueden ser hostiles, por ejemplo, produciendo una pérdida de autosima, problemas de adaptación y traumas. También pueden haber consecuencias físicas y psíquicas dependiendo del tipo de trabajo. Puede provocar retraso en el crecimiento, agotamiento físico, dependencias, abusos físicos y psíquicos, picadores de insectos y otros animales, infecciones a causa de químicos, heridas, quemaduras, amputaciones, dolores en las articulaciones y deformaciones. Esto yo he visto personalmente, especialmente en la agricultura donde ocupan bastantes químicos, inclusive cuando están haciendo la fertilización por medio año, porque los químicos se terminan contaminando las casas, las escuelas, los espacios de la comunidad, pueden resultar en daños cerebrales, en deformaciones, etcétera. Y la tercera consecuencia es económica y eso puede ser a largo plazo, ¿verdad? Como mencionamos o como vimos en el ejercicio de reflexión al inicio, la pérdida promedio de dos años de escolaridad a largo plazo significa un 20% menos de salario durante toda su vida adulta, pérdida de poder adquisitativo del mercado nacional, la pérdida de educación se produce en una calidad inferior de capital humano disponible en una sociedad. Además, tiene una incidencia negativa en el PIB o lo que se llama el producto interno bruto y la pobreza a nivel de la sociedad. Así que vemos que pueden haber bastantes consecuencias al trabajo infantil. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y doy una pausa por si tenemos comentarios o preguntas en el chat. Sé que es un tema bastante pesado. Sí, de momento no tenemos comentarios, solamente saludos desde los distintos lugares de Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua. Súper, súper, súper. Y no sé si alguien en la audiencia ha tenido experiencia formando parte de algún comité de prevención o un comité de trabajo infantil. Quizás más adelante cuando venga nuestro invitado, algunos van a reconocer el trabajo, ¿verdad? Bueno, después de entender un poco sobre las causas y las consecuencias, tenemos que saber cómo detectar el trabajo infantil. Y, bueno, quiero regresar a algo que hablamos en unas sesiones anteriores, que son estos cinco pasos, ¿verdad? Para poder identificar y remediar el trabajo infantil. Estos pasos son válidos para trabajar temas de género, la debida de diligencia, derechos humanos más en general y el trabajo infantil, ¿verdad? Y es el compromiso, el compromiso a luchar contra el trabajo infantil, la identificación de riesgos y posibles problemas o casos, acción, abordando y corrigiendo lo que se encuentra, la medición, siempre tenemos que medir nuestros avances y, de último, la comunicación, ¿verdad? ¿Por qué coloqué estos cinco pasos de nuevo? Porque como parte de ellos hablamos de la asignación de responsabilidades. En una organización, comunidad o empresa, es importante asignar responsabilidades para liderar este proceso. Si es posible, hay un pequeño comité compuesto de una diversidad de personas de diferentes edades, sexos o roles, porque esta diversidad nos va a ayudar a traer opiniones diferentes, ver ángulos distintos en una misma situación. Hablaremos un poco más sobre los comités de prevención en la siguiente diapositiva. Pero primero, quiero hablar un poco sobre dónde deben de buscar o mirar estos comités o inclusive ustedes como personas, como individuos, como productores en el campo para poder prevenir o interrumpir un caso o varios casos de trabajo infantil. Porque sí hay señales que nos pueden indicar la probabilidad de que haya trabajo infantil. Sobre todo, si queremos encontrar lo que se llaman las peores formas de trabajo infantil, que según la Organización Internacional de Trabajo, son todas las formas de esclavitud o prácticas parecidas, como la venta y trata de niños y niñas, el trabajo forzoso obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados, la utilización y reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de drogas, tal como se definen en los tratados internacionales. Y si bien recuerdan, hablamos muy bien de los derechos de los niños y la Convención de los Derechos de los Niños en la sesión interior también. Pero si estamos en nuestras comunidades, ¿dónde deberíamos de mirar? Aquí tenemos una lista bastante larga. Empezando por el nivel del ingreso familiar. Normalmente la decisión de trabajar no recae sobre el niño o la niña, sino en sus familias. Es frecuente considerar la pobreza como la causa principal del trabajo infantil. Y si bien tiene un peso importante, pero no debe desplazarse en un plano marginal. Tampoco debe ver sucia la mirada a este solo factor como causa. Entonces vemos de acuerdo a los estudios que cuando una familia tiene mayores ingresos, pues hay menos incidencia de trabajo infantil. También hay que ver la tolerancia de la comunidad, la organización o la empresa. Porque si la sociedad a nuestro alrededor es permisiva con el trabajo infantil y no considera que los niños, niñas y adolescentes deben de ser protegidos, por supuesto habrán más casos. La cultura y tradición ocupan un lugar central en este ámbito. Tenemos que examinar ambientes de violencia, vivir en una sociedad en la que violencia es una forma cotidiana o como forma cotidiana de resolver diferencias, problemas y conflictos, pues puede legitimizar el trabajo infantil. También examinamos diferencias de género muy acentuados. ¿A qué me refiero con eso? Pues hay que ver, hay que observar la diferenciación que se hace en la educación entre los roles masculinos y femeninos. Porque en los lugares donde estas diferencias de género son más marcadas, es más frecuente encontrar un mayor número de niños que trabajan en peores formas. Pues ya que ambos están sometidos a estos bolders en relación a lo que pueden o deben hacer. Entonces, pensando también atrás, en las sesiones donde hablamos de género, los niños, por ejemplo, deben de ser arriesgados, valientes, fuertes, no cansarse nunca y las niñas deben de ser cariñosas o sin aceptar todo lo que les digan verdad que tienen que hacer. También puede haber apatía para denunciar casos de trabajo infantil debido a las demoras en los trámites y la poca credibilidad en las instituciones y en la justicia en general. Muchas veces las personas no quieren reportar o denunciar casos por miedo, por no meterse en problemas o por pena, por ejemplo. Los bajos niveles escolares están muy vinculados a altos casos de trabajo infantil. También la distancia emocional. Pues cuando hay distancia emocional en una familia y hay carencias, pues, falta de carencias afectivas, esto puede incidir en que todos los miembros de la familia tengan dificultades para expresar y recibir afecto. Está el concepto de la parentalización. Esto es donde los hijos o hijas terminan jugando un rol de mamá o papá en la familia por lo que sea la acusión o las causas, ¿verdad? Quizás fueron abandonados, quizás un familiar decidió emigrarse, por ejemplo. Y de último, madres jefas del lugar o en las familias manoparentales, ¿verdad? Que en estos casos, cuando las madres son las cabezas de las familias con varios hijos, muchas veces los niños tienen que apoyar a asumir posibilidades parentales, ¿verdad? Porque hay una mayor carga económica emocional sobre una persona u otra. Entonces, esta es mucha información. Hay muchos espacios donde podemos mirar, pero creo que empezando por ahí, porque al final también son puntos y son aspectos muy personales, muy íntimos inclusive de una familia, de una comunidad. Entonces, en la sesión anterior tuvimos algunas preguntas de cómo yo puedo actuar como individuo. Creo que sería importante empezar por la reflexión y por esa mirada, como echándose el ojo un poquito hacia esas distintas situaciones que acabamos de ver, porque pueden estar vinculados a altos niveles de trabajo. Siguiente diapositiva. Y no sé si tenemos, sí, adelante. A eso, Viva. Carla Medina. ¿Puede un empleador verse involucrado en problemas legales por contratar niños para trabajar? Y Liz nos dice, ahí tenemos un comentario aquí que pronto vamos a leer. Liz nos dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido que afrontar con niños que han sido expuestos al trabajo infantil? Sí, respondiendo quizás a la primera pregunta, si un empleador puede meterse en problemas al contratar un niño si es contra de la legislación nacional. Vimos la legislación nacional de Honduras en una de las sesiones anteriores y si es permitido contratar a niños entre 14 y 16 años, pero se tiene que conseguir un permiso especial de la Secretaría de Trabajo. Eso sí es muy importante. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues mira, creo que yo personalmente no podría decir, pero creo que en los peores casos o los que yo he escuchado, por ejemplo, son que los niños tienen daños cerebrales y eso es muy bravo a trabajando muy joven o estando en un ámbito pues adulto donde hay muchos químicos, por ejemplo, y no hay protección adecuada. Entonces eso sí puede tener un impacto bastante fuerte sobre la salud del niño, ¿verdad? Pero también pueden haber accidentes, depende del tipo de trabajo que están realizando. Y de nuevo, regresando a un punto que mencionamos al inicio que creo que también puede servir a ambas preguntas como respuesta y es, no queremos que los niños no trabajen, al contrario, queremos que los niños y niñas y adolescentes estén involucrándose en la catecultura. ¿Por qué? Porque son el futuro, o sea, queremos que sean, que estén motivados y que quieren participar. Sin embargo, hay que siempre tomar en cuenta los dos sectores. Si impide con la escolarización o no y si, y examinar también el nivel de peligrosidad. Por ejemplo, usando machetes, usando equipos pesados, cargando objetos pesados, cualquier trabajo duro que puede también tener un impacto en el niño, hay que siempre pensar en esas dos cosas, ¿verdad? No sé si tenemos algún otro comentario o pregunta. Sí, Alison, también tenemos aquí un comentario, lo voy a resumir. Él nos está hablando más que todo de las oportunidades que tienen tanto los padres o una familia en sí para poder salir adelante y que por esto pues ponen a los niños a trabajar, vender dulces. dice que hasta en un pueblo dice cerraron las escuelas porque los niños pues se dedicaban a otras funciones por la necesidad. Esto nos dice Ángela. Luego tenemos un comentario de Alejandra, dice en muchos casos las personas que maltratan a los niños con las demás personas lo disimulan bastante bien y ellos tienen totalmente prohibido hablar de ello con los demás. Nos dice Eduardo, el trabajo infantil es un problema estructural para los padres significa un poco de ingreso para los propios alimentos de los niños. Los productores de café pueden participar en la reducción pero debe ser un trabajo en conjunto con la comunidad y el Estado. Luego nos dice Isabel, se habla que el trabajo infantil abarca hasta los 18 años pero en nuestros países han habido casos de jóvenes menores de 18 años y ya son jefes de maras. Esos son algunos de los comentarios que nos están llegando. Sí, entonces a través de los mismos comentarios que gracias por sus aportaciones vemos que sí hay casos y no necesariamente sean casos de trabajo infantil sino hay situaciones en nuestras comunidades que están provocando trabajo infantil o que provoquen que las escuelas se están cerrando por ejemplo la falta de oportunidades económicas para los padres la violencia la incidencia de las pandillas por ejemplo todas estas cosas porque sí es algo bastante estructural y bastante grande entonces eso es algo también importante que dijeron en los comentarios no es algo que podemos abordar nosotros solos sino tenemos que colaborar con toda la comunidad y la cadena de su ministro ahora quisiera cambiar un poco y hablar un poco sobre qué es lo que podemos hacer realmente para mejorar la situación y una forma es creando comités comités de prevención o comités de trabajo infantil bueno siguiendo siguiendo los pasos que hablamos la vez pasada creando un comité siempre es parte de ellos asignar de sus posibilidades antes de entrar en las posibles acciones quiero hablar de qué es o cuáles son los elementos claves de un comité de prevención primero es una estructura comunitaria puede ser a nivel de una organización de una empresa pero en este caso también quiero hacer énfasis que puede ser algo a nivel de la comunidad que realiza acciones para el desarrollo comunitario específicamente para disminuir el trabajo infantil quienes forman parte del comité son grupos diversos integrados por maestros maestras del gobierno local líderes lideresas de las inglesas personas jóvenes asociaciones de madres padres amos de casa patronatos productores trabajadores entre otros así que es un grupo bastante diverso y donde deben de enfocar su acción su accionar está focalizado en el centro educativo y en la comunidad donde se realizan acciones para disminuir el trabajo infantil bueno vamos a ver ahora a la siguiente diapositiva porque quisiera entrar en un poco más de detalle sobre cuáles son ejemplos de acción que pueden hacer estos comités y aquí también es donde quieren que quiero que pensemos en qué puedo hacer yo como individuo y las acciones de los comités quizás no van a ser vinculados directamente al erradicar el trabajo infantil sino en como lo digo en combatir el trabajo infantil sino que prevenirlo porque como vimos en esta diapositiva donde donde podemos mirar cuáles son los indicadores o cuáles son los aspectos de la comunidad que pueden apuntar o pueden señalar a mayor incidencia de trabajo infantil hablamos de ingresos a nivel familiar hablamos de violencia hablamos de bajos niveles escolares entonces comités de prevención o comités de trabajo infantil pueden tomar acciones justamente en esos ámbitos un buen ejemplo a seguir que está vinculado a los cinco pasos que revisamos es la identificación acción y medición y eso puede empezar con un mapeo o una evaluación de la comunidad una auto evaluación de cuáles son los riesgos cuáles son los problemas que nosotros estamos enfrentando y por supuesto el desarrollo de un plan de acción o una política expresando el compromiso del comité y el plan de acción que quieren abordar pero qué puede formar parte de ese plan de acción y cuáles son algunos ejemplos de acciones que han tomado organizaciones o comunidades en donde hayan habido casos de trabajo infantil pues primero empezando a crear oportunidades para capacitación y educación tanto para adultos como para niños para mejorar los niveles escolares hemos visto que algunas organizaciones inclusive en Honduras han construido por ejemplo escuelas centros de cuidado kinder espacios para cuidar a los niños o para que los niños puedan jugar durante que sus papás estén trabajando capacitaciones también para los adultos por ejemplo en temas de sensibilidad de trabajo infantil el uso de equipos de protección o en general el cuidado en el trabajo de cómo mantener un ámbito laboral seguro dos podemos desarrollar mecanismos para reportar casos eso también habíamos hablado anteriormente a través de sistemas de quejas por medio de libros comentarios escritos o digitales muchas veces que tienen que ser anónimos para que puedan siempre reportar casos con confianza y la persona no tenga miedo implementando proyectos para mejorar las condiciones de vida y los niveles de seguridad para los niños qué significa eso pues algo tan sencilla como construir una puente sobre una quebrada una quebrada que quizás está dividiendo la comunidad implementando túmulos donde hayan casas que están cerca una carretera cosas así que no pensamos yo paso mucho tiempo en comunidades capitaleras y algo que he visto también porque manejo voy manejando es que ni siquiera hay una acera sobre la calle entonces la gente y los niños están obligados a caminar en la mera calle y eso también es un peligro o sea no digo que eso en sí va a poner un fin al trabajo infantil pero sí puede crear un espacio más seguro que al final poco a poco podemos acercarnos a la erradicación del trabajo infantil y por supuesto el último mejorar la calidad de servicios y el acceso a la información trabajando con gobiernos locales canales de radio televisión algo que mencioné en la sesión anterior y que he visto en Honduras he visto campañas en contra el trabajo infantil y en contra el uso de químicos de la agricultura en las carreteras con comerciales creo que se llaman comerciales bastantes grandes en la carretera que no al gifosato no al trabajo infantil o sea estas son cosas muy sencillas que al final del día alguien lo va a ver y va a decir y va a empezar a pensar en todo lo que estamos hablando en la sesión de hoy ¿verdad? de por qué están haciendo una campaña en contra del trabajo infantil ¿qué quieren decir con eso? y ahí también es donde nosotros como individuos podemos contribuir porque podemos ir a nuestras casas y podemos empezar a hablar de qué es el trabajo infantil cuáles son las dificultades que estamos enfrentando en nuestra comunidad y quizás si hay un grupo de personas que estaría dispuesto a crear un comité por ejemplo de último menciono que aquí en la foto es de una organización también que construyeron un espacio para que los niños puedan jugar ¿verdad? y dice los niños tienen derecho a relajarse a jugar en un entorno seguro y eso es un cartel que público que tienen ahí en el espacio bueno paso al siguiente diapositiva y abro también el espacio por si hay comentarios o preguntas bueno vamos a hablar si adelante nos dice Suleyma el trabajo infantil no es bueno si es algo que sobrepasa su fuerza y deslimita sus tareas de acuerdo a la edad como juego su estudio pero enseñarles desde pequeño a ser responsables y que suman un trabajo les permitiría crecer Audeli nos dice crear o preparar promotores para la protección infantil y educación Ángela nos dice nuestros campos se están quedando sin niños porque sus padres en busca de mejores oportunidades de trabajo emigran para las comunidades urbanas Sabel nos dice en el rubro del café los niños se pueden involucrar en el trabajo pero de una forma educativa enseñarles cómo se hace un semillero o un vivero porque el problema es que la caficultura está quedando en las manos de los mayores los jóvenes ya no se involucran o emigran al extranjero y no hay relevo generacional y esto es un reto grande lograr que los jóvenes se apropien de esta importante actividad porque de lo contrario desaparecerá la caficultura en nuestros países esos comentarios gracias Marily este último comentario es muy válido y mencioné también antes en la sesión no queremos que los niños no estén trabajando al contrario queremos que estén involucrados y algunos de los ejemplos que han colocado aquí por ejemplo de cómo se hace un semillero un vivero trabajos así que son pues adecuados para los niños y niñas y que pueden hacer después en la escuela o en las vacaciones por ejemplo aquí vamos a pronto escuchar de un colega de visión mundial que estuvo involucrado en este proyecto pero fue uno de los ejemplos más destacados que encontramos ¿verdad? ellos ellos como visión mundial una ONG han organizado 95 comités de trabajo infantil en Honduras cada comité incluye líderes y lideresas locales y el 74% de los miembros son mujeres esto ha sido un trabajo increíble para poder pues abordar erradicar el trabajo infantil a nivel nacional en Honduras y tuvo varios enfoques ¿verdad? organización y fortalecimiento de capacidades y seguimiento de lo mismo ¿verdad? elaboración de planes de acción y implementación de las mismas pues es justamente lo que venimos hablando ¿verdad? entonces antes de darle el espacio al colega que nos va a estar acompañando algo que mencionaron que fue el secreto de éxito en este proceso fue el proceso de formación y diálogo constante que ha probado ser una de las grandes determinantes para el éxito de esta iniciativa es importante siempre apoyarse con estructuras ya existentes en la comunidad como ser en este caso en particular las juntas de agua organizaciones comunitarias patronatos entre otros para asegurar la efectividad de los nuevos procesos entonces colaboración es la clave diálogo empezando a hablar de estos temas ¿verdad? entonces sin más a ver si nuestro colega Emerson está por ahí para compartir un poco sobre cómo fue este proyecto ¿cuáles han sido los resultados? ¿cuáles han sido conectados? y si Emerson no ha podido conectarse creo que también tenemos la grabación de su intervención de la sesión interior está por aquí solo si le damos necesito acceso ahorita le van a dar la grabación mientras tanto agradecer toda la acción en el chat muchos comentarios muy buenos así ya está Emerson no aún no tiene acceso a ver si Marben nos puede ayudar como pueden ver Emerson es coordinador nacional de Cultivando Futuros de Visión Mundial en Honduras y cuenta con más de 14 años de experiencia en procesos de desarrollo transformado así que definitivamente nos va a tener muchos insumos positivos a a compartir vamos a ver perfecto hola Emerson ¿qué tal? sí muy buenas noches disculpa el atraso acá creo que todavía no tengo cámara todavía entonces si me si me habilitan ahí o pues para que me conozcan por acá bueno mientras tanto gracias Alison por toda la información que ha que ha compartido y bueno justamente pues estaba viendo así a a a grandes rasgos algunos de los mensajes en el en el chat ¿verdad? que tiene que ver con ese tema cultural de por qué los niños pues van a van a trabajar entonces justamente creo que ese es uno de los desafíos para la bueno para trabajar en este tema de erradicar o prevenir el trabajo infantil porque el patrón cultural creo que ese es uno de los factores y justamente por aquí lo mencionaban en el chat hay personas y hay familias que desde muy tempranas edades llevan a sus niños y a sus niñas a las a las fincas de café y a otros tipos de trabajo entonces realmente esto se convierte en un patrón cultural no es no no hay que normalizarlo ¿verdad? porque por un tema de derechos de la niña pues existe una edad en el caso de Honduras pues nosotros acá consideramos según la Secretaría del Trabajo arriba de 14 años que ya pueden hacer algunas labores relacionadas al trabajo y bueno con ciertas regulaciones e inspecciones también ¿verdad? entonces se pueden gestionar ¿verdad? y yo creo que esto hay una línea bastante estrecha entre lo que tiene que ver el trabajo infantil ¿verdad? y lo que es enseñar las labores que se realizan en el hogar porque un padre puede llevar a su niño o a su niña a la finca de café para mostrarle cómo ese rubro cómo se desarrolla pero lo que no puede pues ya es cuando este niño o esta niña tiene algún tipo de riesgo por estar realizando este tipo de de labores entonces por eso la secretaría por lo menos en Honduras este ha decretado que arriba de los 14 años pues es una edad en la que los niños ya pueden hacer algunas labores de trabajo infantil ¿verdad? entonces y ahí pues lo demás es un tema ya de sensibilización porque pues generalmente los padres de familia no quieren ver que sus hijos estén sufriendo estén en condiciones ordinarias pues entonces este generar esos ambientes apropiados yo creo que va a ser va a ser bueno bueno gracias por el espacio les voy a compartir iniciativas que nosotros con Visión Mundial Honduras hemos desarrollado para prevenir el trabajo infantil Visión Mundial pues es una organización que tiene por por sombría todo el tema de la protección de la niñez y parte de la protección de la niñez pues tiene que ver con esos escenarios empeorados en los que los niños y las niñas pues se desarrollan se desenvuelven y con los que conviven todos los días entonces en el 2017 para hablar específicamente de este tema de prevención de trabajo infantil 2017 inicia un pilotaje en el municipio de San Juan en Tibuca cuando por preocupaciones por el departamento de trabajo de Estados Unidos señala Honduras verdad como uno de los países que tiene mano de obra infantil involucrada en el rubro del café y otros rubros verdad entonces bueno en este caso pues encontramos financiamiento con la organización local un financiamiento nacional para poder pues dar algún tipo de respuesta a esta situación que estaba ocurriendo porque si bien es cierto pues el café representa un porcentaje buenísimo en los ingresos del país pero también representa un riesgo significativo en temas de trabajo infantil porque pues hay evidencia de que los niños y niñas van a las fincas de café y se exponen a situaciones que no son muy deseables entonces aquí nace pues la relevancia del proyecto con cifras en Honduras actualmente que tenemos más de 300 mil niños y niñas que están en condiciones de trabajo infantil verdad y esto en diferentes rubros por mencionar el café por ejemplo pero también tenemos melón también tenemos todo el tema de cosecha de langosta el tema de las camaroneras por ejemplo entonces existen algunos otros rubros verdad pero nosotros exclusivamente con visión mundial pues nos hemos interesado en las zonas cafetaleras pues ahí ya hay algunas algunas intervenciones entonces la relevancia del proyecto pues nace por una necesidad y buenísimo porque justamente ahora ya está este tema de trabajo infantil un poco más puntualizado en las agendas verdad ya de las del estado de Honduras de los gobiernos locales de las organizaciones también entonces pues hemos ido caminando en este sentido como hemos llevado a cabo esta propuesta esta iniciativa para la prevención del trabajo infantil pues nosotros la hemos conocido como centro de cuidado de desarrollo infantil que justamente pues es un mecanismo de protección de la niñez pero que busca darles alternativas a los padres y madres de familia que se dedican a la producción de café para que puedan dejar a sus hijos en estos lugares o espacios seguros en estas construcciones físicas donde puedan dejar a estos niños y niñas mientras ellos se dedican a la cosecha de café unos estudios que nosotros hicimos en el 2017 cuando iniciamos con la con la iniciativa teníamos padres de familia que se cortaban acá se miden por 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 latas la cantidad de café que se que se corta en un día teníamos padres que cortaban cinco hasta seis latas máximo cuando daban a sus niños en las en las fincas pero una vez que comenzaron a dejar a estos niños en los centros de cuidado esto aumentó hasta siete y ocho latas claro está verdad porque ellos ya no andaban con esa preocupación de qué estará pasando con mis hijos dónde están mis hijos qué están haciendo entonces no andaban con ese cuidado de poderles tener ahí entonces realmente esta propuesta pues fue muy bien vista pues los niños también se sentían en mejores condiciones porque muchos padres de familia no es que les apasiona llevar a sus niños a la finca porque ellos saben a lo que se exponen pero en algunas ocasiones pues no tienen otras alternativas porque no hayan con quién dejarlos en la casa y así como está la situación pues de país pues no era tan seguro poderlos dejar a ellos solos en la casa entonces padre de familia toma a su niño se lo lleva a la finca de café pero una vez que nosotros iniciamos con esta propuesta para la reducción de trabajo infantil entonces ya los padres tenían esta alternativa pasan en la mañana entre las seis seis y media de la mañana dejando a sus niños en este centro de cuidado y luego ya tipo cuatro, cuatro y media de la tarde pues ellos pasan recogiéndolo entonces se vuelven más eficientes en el tema del rubro obviamente porque saben que sus hijos pues nosotros los tenemos cuidados el proyecto pues contrata a maestras las entrenamos para que puedan cuidar a estos niños y niñas y aprovechamos el espacio de poderlos tener a ellos ahí para poder desarrollar algunas habilidades técnicas algunas habilidades cognitivas habilidades psicomotoras también con los niños y niñas algunas habilidades artísticas también y retroalimentamos algunas asignaturas como español y matemáticas entonces hemos diseñado una currícula para poder tener esos niños aprovechar el espacio de tenerlos ahí y que pues ellos no solamente estén cuidados y no solamente estén seguros de los riesgos que puede implicar el tema de las cortas de café sino que también se aprovecha el tiempo para estar aprendiendo mejoran también su tema de salud física también y aumentan de peso porque estos niños y niñas tienen alimentación en estos centros entonces pues los padres se van tranquilos y muchos niños a nosotros nos revelaban del por qué no les gustaba ir a las fincas de café una de esas era porque tenían que levantarse a las 4 de la mañana para salir temprano regresar hasta las 4 de la tarde es una jornada completamente agotadora para ellos luego pues allá no hay donde calentar sus alimentos y esto se vuelve una situación bastante compleja para ellos pero en el centro pues ellos se sienten más seguros más tranquilos y definitivamente pues que es es algo que a ellos les apasiona y les gusta mucho asistir a estos a estos centros con la cobertura que nosotros tenemos pues justamente se las presento en la lámina posterior a esta donde nosotros estamos estamos actualmente en 5 departamentos de Honduras como verán acá estamos en Santa Bárbara en Copán en la zona de Ocotepeque en Intibucá y estamos en el Paraíso para pues tener un total de 11 centros de cuidado de desarrollo infantil funcionando a nivel nacional probablemente nos sigamos expandiendo porque la iniciativa ha sido muy buena ha sido muy bien vista también por los productores por las cooperativas cafetaleras que le están apostando a este tema además de esto pues ya sabemos que las cooperativas las asociaciones cafetaleras pues ya tienen sus requerimientos verdad por parte de sus certificaciones entonces más bien esto pues viene a abonar mucho al trabajo que ellos ya han estado realizando anteriormente y más adelante pues por acá quiero mostrarles también a ustedes cómo hemos ido avanzando qué logros hemos tenido en la actualidad hemos llegado a 746 niños y niñas a través de esta propuesta que constantemente todos los años estamos en estas comunidades y estamos desarrollando estos procesos 11 centros que nosotros tenemos que responden a 11 comités de prevención de trabajo infantil que nosotros tenemos fortalecidos porque desarrollamos con ellos también una currícula de formación y ellos se encargan pues de que estos centros de cuidado funcionen verdad son estructuras comunitarias verdad estos comités locales que facilitan pues el trabajo de los 95 que mencionó Alison a nivel nacional 11 de estos están desarrollando centros de cuidado de desarrollo infantil los demás comités solamente realizan algunas acciones relacionadas a este tema de prevención de trabajo infantil pero no tienen centros de cuidado pues esto resulta una inversión bastante costosa nosotros también hemos llegado a 6 mil personas verdad que han participado en los procesos de manera directa en los procesos de sensibilización porque realmente pues esto requiere mucha sensibilización verdad este es un tema bastante sensible y que un padre de familia un caficultor un productor de café tiene que estar muy sensibilizado para decir bueno miren yo en mi finca realmente pues no acepto mano de obra infantil que bueno donde tenemos los centros porque perfectamente pues su productor puede decirle a la persona que va a cortar lleve a sus niños al centro de cuidado y vengase mejor solo para acá porque tienen esa alternativa claro tenemos casos donde no tenemos centro de cuidado entonces ahí se complejiza un poco más esta situación hemos reducido al menos unas 84 mil horas de trabajo infantil con esta propuesta y bueno eso es buenísimo porque esas horas pudieron ser de corta de café de estos niños sin embargo nosotros sabemos que han estado en los centros de cuidado donde se les ha dado educación donde se les ha dado protección donde se les ha dado alimentación y han mejorado pues su rendimiento académico y han mejorado pues su relacionamiento con su entorno y con las demás personas hemos estado trabajando con la Secretaría del Trabajo en Honduras para poder pues llevar a cabo un acuerdo que pueda certificar a las fincas libres de trabajo infantil esto a través de las asociaciones o de los centros de trabajo no solamente para lo bueno de este acuerdo es que no solo aplica para el sector cafetalero sino que aplica para todos los rubros donde tengan centros de trabajo entonces la Secretaría del Trabajo de Honduras va a emitir un certificado verdad que pues garantiza que en ese centro de trabajo no hay mano de obra infantil involucrada nosotros hemos considerado que al menos unos 400 mil niños y niñas se van a beneficiar gracias pues a esta a esta iniciativa que estamos estamos promoviendo el acuerdo ya está estamos trabajando en la parte de diseño del ABC es decir cuáles son los pasos que tiene que seguir un centro de trabajo para poder gestionar su certificación que va a ser por dos años verdad una vez que se se emita y claro está que va a tener pues algún tipo de supervisiones e inspecciones como parte del monitoreo de que realmente se está cumpliendo esta normativa entonces esto en grosso modo verdad de alguno de los resultados que ha tenido el proyecto es una propuesta piloto sin embargo pues como organización queremos expandirla a más comunidades y a más departamentos a nivel de Honduras y por último pues este presentarles a ustedes por acá si me lo permiten cómo funcionan estos comités locales para la prevención del trabajo infantil pues son estructuras comunitarias verdad integradas por organizaciones de bases comunitarias o veces donde encontramos representantes de patronato de juntas de agua representantes de la asociación de padres y madres de familia etcétera entonces este conjunto de personas representantes pues se han unido en primer lugar para formar una estructura comunitaria que le llamamos como CLC comités locales para la prevención del trabajo infantil ellos elaboran un plan de trabajo en el año que incluye el funcionamiento de los centros de cuidado que incluyen la prevención del trabajo infantil que incluyen acciones que tiene que ver con la articulación de los consejos municipales para la prevención del trabajo infantil consejos municipales de protección de la niña que ya están establecidos en los municipios donde nosotros ya estamos y hacen un tipo de coordinación y ese plan que tienen estos comités locales forma parte de ese plan macro que tienen los comités municipales de protección de la niñez luego estos consejos municipales tienen esa articulación con los operadores de justicia porque no solamente estamos interesados en el tema de prevenir el trabajo infantil sino que miramos otros temas por ejemplo de incidentes de bienestar de la niña de vulneración de derechos etcétera entonces ellos hacen esa labor de poder revisar a nivel de campo y pues ellos se encargan de la funcionalidad del centro como parte de las acciones del funcionamiento y acciones de sostenibilidad que pues nosotros las estamos tomando desde el inicio muy buena iniciativa porque tenemos gobiernos locales y otras organizaciones que en la actualidad incluyendo productores y asociaciones de café que están interesados pues en poder formar parte de esta iniciativa así pues muchísimas gracias Allison por el espacio quizás ocupamos un poco más de tiempo para poderlo ver quizás en otro momento pero así estamos trabajando estos comités también solo mencionarles que son juramentados por la Secretaría del Trabajo es decir están reconocidos por la Secretaría de Trabajo en Honduras y ellos pueden realizar cualquier tipo de acción a nivel local y son reconocidos por los operadores de justicia que existen en cada municipio y bueno son comités que nosotros estamos formando que estamos acompañando para la prevención del trabajo infantil entonces por acá me quedo Allison muchas gracias si hubiera alguna pregunta una consulta alguna duda pues aquí estaría para pues la despejar muchas gracias Emerson fue excelente su intervención como ven es un ejemplo maravilloso de un trabajo pues algo en Honduras no sé si hay preguntas específicas para Emerson en el chat nos dice nos dice Pedro creo que es el que está acá nos está llegando comentario dice considerando los resultados positivos de la propuesta piloto de World Vision cómo se logra el escalamiento y sostenibilidad de los centros del cuidado ok bueno este como les menciono es una propuesta piloto que nosotros estamos dando forma pero lo estamos haciendo en dos días en primer lugar a través de los gobiernos municipales estamos firmando acuerdos convenios con los gobiernos municipales para que ellos tengan asignaciones presupuestarias justamente pues para apostarle a la iniciativa y también lo estamos haciendo a través de las cooperativas cafetaleras que ellos están asumiendo en su plan de trabajo que ya tienen por las certificaciones los centros de cuidado como parte de ese plan de trabajo para la prevención de trabajo infantil entonces esa unión esa sinergia que estamos haciendo con ellos es lo que permite realmente la sostenibilidad ya este próximo año esta próxima temporada por ejemplo ya vamos a operar tanto con fondos del proyecto como con fondos de las municipalidades y de cooperativas también entonces en algún momento nosotros soltamos y eso pues ya ya queda en campo verdad pues este funcionando pero los acompañamos cierto tiempo para asegurar que esto realmente pues sea funcional no es fácil verdad probablemente muchas muchas familias dentro de la comunidad no todas envían a sus niños y niñas a los centros de cuidado este es un proceso de sensibilización es algo que hay que ir trabajando fuertemente probablemente nos lleve más de cinco años de lo que ya hemos venido haciendo trabajar todo el abordaje porque es un tema cultural y ahí es donde estamos pegando en mucha piedra verdad porque es un tema cultural es un tema de contexto los niños van a las fincas de café los niños cortan a tempranas edades entonces es algo que nos han mentalizado sin embargo yo creería que podemos cambiar esa realidad de país que no sucede en todos los países sino principalmente en estos países que estamos en vías de desarrollo pero es algo que lo podemos lograr con el esfuerzo pues de cada una de las personas que estén sensibilizadas con el tema y que realmente pues quieran quieran apostar muchas gracias Emerson creo que una palabra clave que él mencionó ahorita es la sensibilización de cómo lo podemos abordar a nivel individual como más allá escalando pues estos esfuerzos a un comité de prevención o a nivel de la comunidad y más allá es empezando por la reflexión y la sensibilización siguiente diapositiva por favor bueno vamos a ver qué aprendieron durante la clase si me pueden hacer el favor de lanzar el siguiente y como siempre van a poder escanear el código QR utilizar el enlace en el chat para responder a tres preguntas la pregunta número uno ¿se puede justificar el trabajo infantil por la penuria económica de la familia? el dos hay una relación entre la desigualdad de género y trabajo infantil super ya estamos recibiendo respuesta y la tres ¿cuál es una barrera para el trabajo de los comités de prevención de trabajo infantil en las comunidades? y quizás mientras estamos aquí contestando tenemos un par de minutos más pues la razón por lo cual estamos aquí hablando de este tema hoy es un tema como mencionó también muy delicado muy sensible hay una línea fina para poder definir lo que es el trabajo infantil y lo que no pero es muy importante que lo estemos tomando en cuenta porque hay nuevas legislaciones hay expectativas del mercado en las cadenas de suministro suministro hablamos mucho de la debida diligencia y la nueva legislación europea que pues en su dado momento va a tocar este tema de trabajo infantil de derechos humanos en general entonces es importante paso a paso ir sensibilizándonos sobre el tema y quizás ustedes no forman parte de una organización o una empresa pero como individuos pueden empezar a reflexionar especialmente en esos puntos que vimos de donde miramos donde hay señales o donde hay esos indicadores que tal vez nos pueden enseñar o señalar casos de trabajo infantil y pues como siempre he comentado en sesiones anteriores llevar estos temas a la mesa cuando están cenando con sus familias cuando están interactuando con sus colegas catipultores y catipultoras para poder ir comentando poco a poco sobre estos temas ¿verdad? Ahora la pregunta número uno vamos a ver muy bien la mitad casi el 50% se ha contestado de forma correcta la pobreza es causa común de trabajo infantil pero no es se sigue considerando trabajo infantil por las leyes nacionales y internacionales como trabajo infantil la pregunta número dos si hay una relación entre la desigualdad de género y el trabajo infantil en los lugares donde diferencias de género son más marcadas es más frecuente encontrar un mayor número de niños y niñas que trabajan en peores formas de trabajo infantil muy bien y la última que es repetida super la barrera una de las barreras más difíciles de superar para los comités o las personas queriendo erradicar el trabajo infantil en general es la tolerancia por la comodidad muy bien ok regresamos a la presentación y rápidamente repasamos lo que aprendimos en la sesión y vamos a ir cerrando bueno el derecho de los niños y niños se reconoce por los tratados internacionales bien recuerdan la convención de los derechos de los niños y leyes nacionales las razones por las que las familias deciden poner a trabajar sus hijos y hijas suelen ser basadas en la necesidad sin embargo esto no justifica el trabajo infantil cuando hablamos de trabajo infantil sobre todo de las peores formas hay unas consecuencias tanto a corto y a largo plazo para los niños y niñas también como sus familias sus comunidades inclusive la economía a nivel de país las comunidades organizaciones de productores tienen un rol importante en la prevención del trabajo infantil pero no es tarea fácil como hemos visto también con la intervención del colega Emerson no es algo fácil no es algo que podemos hacer solos una forma de hacerlo es a través de los comités de prevención o los comités de trabajo infantil formados de personas de diversa formación edad y opinión y con eso pues cerramos la clase de hoy les invito a todos y a todas a seguir reflexionando a seguir sensibilizándose y a las personas a su alrededor muchas gracias por su tiempo y paso la palabra gracias Alison gracias a Emerson también por habernos acompañado el día de hoy verdad recordarles que este es un trabajo de todos el día de ayer estuvimos viendo un ejemplo de cómo generar espacios seguros con el ejemplo de Santelena con productores organizados hoy estamos viendo un ejemplo que involucra ya municipalidades entonces incentivarles verdad y dejarles ahí la esa reflexión de que todos como individuos podemos hacer algo para generar estos espacios seguros en la finca del café para cerrar esta sesión pues dejamos al colega Julio de Condu Café muchas gracias Evelyn Alison verdad y Emerson por por este de la cátedra que nos dieron hoy tremendo maravilloso este gracias jóvenes caficultores por acompañarnos hasta esta hora los esperamos el día de mañana siempre a las 6 de la tarde por aquellos que quieran venir a las 2 también son bienvenidos el día de mañana vamos a tener la clase comunicación innovadora verdad no se lo pierdan recuerden que si no pudieron entrar a la clase o tienen algún amigo algún que quiera digamos ver la clase que se transmitió hoy la puede ver en diferido en el canal de youtube estamos transmitiendo también por telegram por facebook y obviamente por esta plataforma de zoom así que sin más que decir solo desearles que pasen una feliz noche y los esperamos el día de mañana a la misma hora y por los mismos canales bendiciones a la misma Gracias por ver el video.